Gracias, dime que si me entiendes uno de los grandes, grandes éxitos Recordemos uno de los temas, por qué no decir el más representativo de esta agrupación Ese viene después de esta canción, que vamos a recordarles Esta es la primera llamada para este tema especial, ustedes saben de qué canciones vamos a hablar Vamos a... Andrés, ya primera llamada, ya viene acercándose, ya va entrando Pero ahora vamos a dedicarles a este tema Para todos los que gozan de una piel oscura, una piel morena, una piel romántica Romántica y exótica, esta se llama Negruna, venga Tengo una pena en el alma, tengo una pena en el amor Desde que no puedo verte mucho llorando, porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena en el alma, cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós O alguna cosa muy negra en tu vivir, te roba lo que ya fue mío Amor, amor, tu dicha, profesor, encendido corazón Esa alegrura que rompa por tu ser, tal vez sea un gran querer le rojo Que ya te pidió tu mano y no acude sin volver Para mí, para mí, para mí, tú eres de traña, en la sombra se ha de perdir ¡Venga! 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 que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano, que yo te pidió tu mano y no la pude sin volver. Para mí, todo es de gloria, en mi niebla sigo sin ti. Para mí, tú eres de gracia, en razón gracia de perdir. Para mí, tú eres de gracia, en razón gracia de perdir.